El fascismo Hay que terminar con el fascismo. Contundente reflexión de Jorge Rial Jorge Rial volverá a la pantalla de intrusos el 12 de noviembre, luego de tomarse un tiempo para acomodar su vida privada. . Estas vacaciones prematuras fueron una decisión más que entendible, dado el agitado año que está viviendo, principalmente, por los idas y vueltas con su hija Morena Rial, de quien ya se conoció el nombre y sexo de su futuro bebé. . Pero pese a la licencia, Jorge siempre se toma su tiempo para mostrar su descontento con el gobierno de Mauricio Macri. . Hace pocos días, de hecho, aprovechó los idas y vueltas referidos a las finales de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate, y su debate en torno a la presencia de público visitante, para pegarle tanto a él como a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. . Ahora, aprovechó una entrevista para volver a marcar postura, además de hablar de la licencia de poco más de tres meses que se tomó por motivos personales y profesionales. . . Por otro lado, se refirió a la posible candidatura de Marcelo Tinelli en algún cargo, y recordó lo que pasó en las elecciones de la Asociación del Fútbol Argentino cuando el conductor quiso ser presidente de la institución. . . La licencia y su regreso a intrusos, fue un impas porque tenía que resolver cosas y tampoco había parado nunca en 18 años. . Es como si me hubiese ido el viernes y vuelvo el lunes. . . Este tiempo sirvió para ver el viaje y vi cosas, pero la esencia de intrusos es una y es lo que la gente quiere. . . Nos vamos a divertir mucho más. . En un momento difícil como este, vamos a devolverle la alegría a la gente. . . Como ve al país, a la gente la noto triste, angustiada y bancando la esperanza. . . Pero bancándola con todo, bancan la esperanza desde la esperanza que no se la dan desde el poder. . . Hoy no tienen de dónde agarrarse. . . . Se agarran porque tienen fe todavía y tenemos muchas ganas de salir adelante, aunque hoy parece imposible. . . . . . Sobre el gobierno de Macri, creo que el gobierno solo está cometiendo torpezas increíbles. . . Pocas veces vi pegarse tantos tiros en los pies como estos últimos meses. . . . Y eso creo que a la gente la pone muy mal porque es la gente en la que vos confías, y si ellos se contradicen, ¿qué te queda? . . Si esperaba a otro gobierno, no, obviamente teníamos la esperanza, pero más o menos a los pocos meses ya te dabas cuenta por dónde venía. . . Nunca imaginé que se iba a profundizar tanto la crisis, que iba a volver el Fondo Monetario Internacional, que iban a decir una cosa a la mañana y otra a la tarde. . . Pero el perfil era ese, son tecnócratas. . . . . . Macri. Macri tiene que terminar su mandato y encauzar, hacer todo lo que prometió. Tiene que cumplir, es lo único que se le pide. ¿Qué hay que hacer en las próximas elecciones, la gente vota de otra manera?. Castiga más. Pero tiene que ver mucho si en abril la economía pega un vuelco. El verano va a ser clave. . Lo claro es que el único candidato del oficialismo es Macri. . Si Marcelo Tieneji puede ser candidato, él puede ser candidato a lo que quiera, pero yo no lo veo en la política. . . Ya pasó por la AFA y le hicieron sentir el rigor de lo que son las corporaciones, y la política es exactamente igual que el fútbol y a Tieneji, o cuando se presentan personajes de la televisión, no te respetan. . No lo respetaron en el fútbol y tampoco lo van a respetar en la política. . . . Hoy, todo es posible, que se yo. . No quiero buscar al, Jair, Bolsonaro presidente de Brasil. . Yo creo que lo que tenemos que tratar nosotros es no difundir a los, Alfredo, Olmedo. . A mí el único Olmedo que me causaba risa es Alberto. . . Hoy jodemos y un día no lo vamos a poder parar. . . . Hay que parar con el fascismo. . . . . . . . . Sobre su situación personal, estoy muy bien, esperando la vuelta. . . Está todo en armonía y estoy listo para volver. . . . . Ya tengo ganas de volver. . 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 Gracias por ver el video.